Esto pasó en Radio Noticias. Sí, claro, creo que es un tema que hace tiempo que viene generando preocupación en el conjunto de la sociedad, no solamente en los hogares, sino también en los comercios, y es por eso que hemos recogido esa preocupación de la gente y la hemos convertido en un proyecto que, como bien decía, logramos que obtenga media sanción con modificaciones dentro del amplio debate que logramos que se dé, pese a que hubo mucha resistencia de parte del oficialismo de sentarse a dar al debate, y bueno, ahora estamos expectantes a ver cuál es la evolución que tiene en el Senado, ¿no es cierto? No, yo creo que lo que genera es mayor situación de incertidumbre. Hoy por hoy creo que el mayor problema que tenemos es la incertidumbre, y esto atañe no solamente al tema tarifario, porque hoy lo único que sabemos es que cada seis meses, según la cara con la que se levante Aranguren, vamos a tener las nuevas tarifas de gas, de luz, de agua, de transporte, de los distintos servicios, sino que además esta situación del FMI lo único que hace es sembrar más incertidumbre, porque en definitiva el gobierno no nos ha dicho mucho, pero nos ha dicho todo. Digamos, oficialmente lo que hoy tenemos es una conversación, un viaje, que nos da la pauta de darnos a la idea de que nos van a seguir endeudando y van a seguir ajustando, cuando nuestro espacio político desde hace mucho tiempo viene diciendo todo lo contrario. El camino no es el ajuste, el camino es el crecimiento de la mano de la producción, sino seguimos cada vez achicando y no hay derrame posible, no hay inversiones posibles. Yo lo que siento es que lo que dice el gobierno no se condice con la realidad. Dice ser dialoguista, pero cuando uno le plantea la situación real que están viviendo los argentinos, lejos de sentarse a dialogar con humildad y dejando de lado la soberbia, lo que hacen es descalificar y tratar de seguir aferrándose a situaciones del pasado que como son del pasado deberían seguir quedando en ese lugar y que cada cual se haga cargo de la parte que le corresponde. No nos olvidemos que este gobierno lleva más de la mitad de la gestión llevando adelante los destinos del país y hoy lo que nosotros vemos es que los resultados son malos. Ha habido un enorme esfuerzo de parte del pueblo argentino para poder sacar adelante al país, para poder estar mejor. Ha habido mucha gente que ha puesto su voto de confianza en este gobierno. Ha habido opositores, como es el caso del Frente Renovador, que hemos estado a la altura de las circunstancias, acompañando y pagando muchas veces el costo político de acompañar al gobierno para que tenga todas las herramientas para que las cosas estén mejor. Pero mirá, si vos comparás en materia tarifaria, por ejemplo, ¿cuáles fueron los resultados? Lo único que vemos es que las tarifas aumentaron exorbitantemente, pero lamentablemente no creció la producción de petróleo, no creció la producción de gas, no hay mayor generación de energía y como contracara, el gas aumentó más de un mil por ciento, la electricidad un novecientos por ciento y las únicas que han tenido beneficios son las empresas prestadoras de servicios. Esa es la realidad. Por otro lado, te lo puedo hablar en términos concretos. El Partido de la Costa forma parte de los veintinueve distritos de esta zona que no pueden conectarse a la red de gas porque no tenemos gas. El tema del gasoducto de la Costa, que desde que asumí, cada dos meses le hago la pregunta al jefe de gabinete respecto de cómo va la obra. Hoy, a esta altura, en marzo, la última respuesta, me dijo que en dos mil dieciocho, en diciembre, iban a estar los vecinos en condiciones de conectarse porque supuestamente han comprado los caños, porque supuestamente han hecho distintas licitaciones que van en el camino de llevar adelante la obra. Pero la verdad es que uno escucha notas, incluso creo que era de tu medio, de algún gasista matriculado de la zona donde dice que acá no está pasando nada. En San Clemente del Tuyú supimos durante estos días de un restaurante muy conocido que habría a lo largo de todo el año que tuvo que cerrar, 14 años de trabajo, una familia de emprendedores que queda a la deriva y 7 trabajadores, en este caso 7 familias, que quedan en la calle. En general, Magariaga cerraron 13 despensas pequeñas en lo que es el último mes. Todo eso significa que el esfuerzo que puso la gente en el pago de las tarifas en estos dos años y medio, el resultado es más desocupación y más problemas para la gente. Creo que lo que llegó es la hora de hacerse cargo de parte del gobierno. Tienen que hacerse cargo.